Así es, Venezuela. A esta hora nos enlazamos con la señal de Telesur a propósito de la decimoquinta cumbre de los fritos. Ahí lo tenían. Este es el discurso que en cadena nacional se transmitió de Alberto Fernández. Les comenté que duraba ocho minutos. El presidente argentino habló sobre el ingreso de su país al grupo BRICS y destacó que ese bloque representa el 24% del PIB global. Hablábamos justamente de esto cuando estábamos con nuestro invitado refiriéndonos a la relación de los pueblos del sur con África. El presidente argentino elige Mandela como figura para exaltar su tarea. A ello se suma que el debilitamiento de muchos de los foros y mecanismos que nos habíamos dado para descubrir problemas con preservar la paz y promover el desastre. Y que hemos comprobado como en el pasado la falta de cohesión del mundo en desarrollo se terminó colocando en posiciones de ventajosas. Al momento de negociar términos son inversiones fundamentales para nosotros. Por ello, por más que nunca, la negociación con la dirección interlateral y regional es impostergada. Y el foro BRICS, al igual que este diálogo que han propuesto, actiene en este contexto una relevancia singular. Estimados presidentes y ministros de Argentina y los países BRICS, pertenecemos al mismo grupo de países de economía emergentes del GEDE. Allí mantenemos muchas posiciones en común. Y podemos reforzar hoy de cara a la próxima cumbre del GEDE, el mes próximo, en Nueva Delhi, en Indonesia. Consideramos que la presidencia pro-temporal de India y las próximas presidencias de Brasil y Sudáfrica, sumadas a la reciente pasada de Indonesia, son una gran oportunidad para reinsertar las prioridades del sur global en la agenda del GEDE. Necesitamos bases de consenso sólidas para avanzar hacia una arquitectura de desarrollo sostenible, reformada, que iguale las condiciones en el mundo que hoy existe. Necesitamos ser los motores de una recuperación económica sostenible y que tenga en su centro a la equidad, a la inclusión y al respeto de la igualdad soberana. Las condiciones de posibilidad para que ese logro sea alcanzado y sostenible en el tiempo implican asegurar más recursos para financiar el desarrollo y no la especulación financiera. Aplicar medidas inmediatas para hacer sostenible la deuda y poner fin a las peores prácticas que hoy exhibe el Fondo Monetario Internacional. Necesitamos favorecer intercambios comerciales más equilibrados que no profundicen las asimetrías. Y también promover las inversiones y la cooperación científica y tecnológica. Los BRICS, por su enorme peso institucional y financiero, juegan un papel determinante en esta exigencia de diseñar una arquitectura financiera mundial que garantice las necesidades de crecimiento, de comercio, de inversión y de bienestar social. Y un BRICS fortalecido a través de la presidencia y participación de nuevos socios, creará una nueva plataforma para proyectar la voz de los países en desarrollo en el escenario internacional. La Argentina hoy celebra haber sido invitada a ser miembro de los BRICS. Seremos el segundo país de Latinoamérica en conformarlo y el primer país de habla hispana. Desde este lugar continuaremos ampliando los esfuerzos para dar un nuevo impulso a las asociaciones sur-sur y a la voz del sur global. No quiero terminar mi participación sin expresar mi particular agradecimiento a mi querido amigo y amigo de la Argentina y al presidente de la República Federativa de Brasil, Ignacio Lula da Silva, por haber llevado a ese foro problemas que mi patria afronta y por haber acompañado con tanta firmeza mi deseo expresado al presidente Xi Jinping en 2022 de sumarnos a esa alianza de la que ya nos sentimos miembros. Muchas gracias. Venezuela nos trasladamos nuevamente a Sudáfrica donde se desarrolla información de interés a propósito de la décima quinta cumbre de los BRICS. Nos conectamos de inmediato con la señal de Telesur. Nuestros pueblos y nuestros recursos naturales. Los movimientos de liberación lucharon durante los primeros años del siglo XIX hasta entrado el siglo XX para culminar con nuestras respectivas independencias nacionales. Tenemos más de un siglo de incansables batallas por fortalecer nuestros estados nacionales y hoy somos pueblos heroicos que seguimos luchando no sólo por nuestra independencia política sino también buscamos nuestra independencia económica, científica y cultural acorde a la nueva realidad mundial. Tampoco olvidar que como parte del nefasto proceso de colonización europea en América miles de africanos fueron traídos por la fuerza para trabajar como esclavos en las plantaciones, minas o en las haciendas generalmente en condiciones infrahumanas. La sangre africana corre por nuestras venas nuestroamericanas. La sangre africana también abonó nuestras luchas libertarias. En memoria de todos aquellos que dieron su vida por la libertad de la que hoy gozan nuestros pueblos quiero rendir homenaje a dos insignes patriotas africanos y mediante ellos a todos los pueblos de este continente. A Nelson Mandela, padre de la independencia de Sudáfrica y a Patrice Lumumba, héroe nacional y primer ministro de la República Democrática del Congo derrocado y asesinado por la infamia de los intereses imperialistas y colonialistas en septiembre de 1960. El inmenso valor y convicción anticolonialista de todos nuestros héroes jamás podrán ser borrados de la memoria colectiva y se convierte hoy en la base moral de la resistencia de nuestros pueblos al neocolonialismo que pretende destrozar las crecientes lazos de cooperación entre nuestros continentes y regiones que se acercan cada vez más para afrontar a los retos y desafíos de un mundo multipolar en configuración. los problemas del sur global no lo va a resolver el norte hegemónico un norte acostumbrado a siglos de dominación de nuestros estados nacionales expoliación de nuestros recursos naturales y explotación de nuestros compatriotas los problemas del sur global tenemos que encararlos y resolverlos nosotros mismos juntos con solidaridad y cooperación auténtica para el vivir bien de nuestros pueblos por eso la emergencia y expansión del grupo de los BRICS es un nuevo hito en la historia humana porque permite a las naciones acceder a mercados internacionales sin la necesidad de tener que comprometer su dignidad y sin condicionamientos políticos sin sanciones ni intimidaciones militaristas Bolivia comparte con los cinco países que integran los BRICS una visión común respecto a un orden internacional fundado en la igualdad, la complementariedad, la solidaridad, la inclusión, el consenso, la cooperación beneficiosa mutuamente el respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos en el marco del multilateralismo horizontal buscando que la presencia y los intereses de las economías emergentes jueguen un rol decisivo en el escenario internacional los BRICS tienen cada vez una mayor gravitación económica en un mundo en pleno cambio hacia la multipolaridad una preponderancia basada en una economía real con fundamentos sólidos asentados en la producción y la industrialización con respecto a la naturaleza y a la madre tierra Bolivia quiere formar parte de estos cambios Bolivia tiene su propio modelo económico que le ha permitido generar excedentes que son redistribuidos a la población habiendo logrado disminuir los índices de pobreza y desigualdad entre ricos y pobres la diversificación de la economía, la industrialización con sustitución de importaciones la producción y exportación de alimentos y productos industrializados la consolidación de una economía en base ancha y la redistribución social del excedente económico son los objetivos del modelo económico social comunitario productivo de Bolivia que nos permite avanzar hacia una industrialización acelerada y hacia un sistema de comercio multilateral abierto complementario, transparente, inclusivo y no discriminatorio aunque Bolivia es un país de ingresos medios y una economía en desarrollo ha conseguido mantener un constante crecimiento y una estabilidad económica con justicia social significativa en nuestra región Creemos firmemente que la incorporación de Bolivia a los BRICS sería mutuamente beneficiosa por la concurrencia en áreas estratégicas como la energía, los recursos naturales, la agricultura la producción de alimentos para la exportación, la ciencia y la tecnología así como nuevos enfoques de cooperación, financiamiento e inversiones estratégicas en infraestructuras críticas para la integración dada la privilegiada posición geográfica que tiene Bolivia Bolivia con las mayores reservas de litio del mundo confía en encontrar socios estratégicos con el objeto de obtener tecnología y financiamiento necesarios para la industrialización soberana de litio así como para garantizar mercados para los productos bolivianos con valor agregado no vamos a permitir que se repita la triste historia boliviana con la plata y el estaño imbosables cicatrices de pobreza de nuestros mineros y de todo el pueblo el litio boliviano no puede correr la misma suerte que la plata explotada en la colonia la goma o el estaño que se expolió de nuestro territorio como materia prima y que nos dejó en la pobreza igual que pasó con el uranio de níger con el cobalto de la hermana república del congo y con otros tantos otros recursos naturales expoliados durante siglos de los países africanos y nuestro americanos el aseguramiento de cadenas de suministros de recursos energéticos y minerales y metales críticos no pueden continuar siendo un pretexto para el intervencionismo y la expansión colonial deploramos cualquier intervención militar extranjera en áfrica en nuestra américa y en cualquier parte del mundo y apelamos al respeto a la soberanía de los estados a la autodeterminación y a las instituciones de integración regional y continental cualquier conflicto tiene que resolverse respetando los principios de no injerencia diálogo y entendimiento mutuo establecidos en la carta de las naciones unidas si bien la herencia colonial y racista dejó terribles secuelas en nuestros países también está históricamente comprobado que nuestros pueblos han sabido salir adelante y prosperar impulsados por la convicción y los sueños de nuestras gestas libertarias por eso nuestra revolución democrática y cultural dignifica a todas las bolivianas y bolivianos rechazando toda forma de inter de imperialismo y expo explotación neocolonial en poco tiempo más en dos mil veinticinco bolivia celebrará sus doscientos años de independencia más comprometida que nunca con la integración sudamericana de caribe y del sur global quiero aprovechar esta ocasión para invitar a todos los países de brics así como a todos los países de américa latina áfrica y del mundo a que nos acompañan a celebrar el bicentenario de bolivia en el camino a su segunda y definitiva independencia con plena soberanía económica y política están ustedes invitados a compartir los doscientos años de libertad del pueblo boliviano muchísimas gracias